Bueno, estamos con el capítulo número 6 Que se llama... No parece que a la resistencia le vaya demasiado bien No nos queda otra Esto no pinta bien ¿No? No, creo que debemos buscar otro modo de llegar al hotel Y evitar a ese grupo de gente Perdona, ¿qué piensas hacer con esa granada? Ya veremos Rodearé por aquí y los reventaré la fiesta ¿Y no te olvidas de alguien? Cariño, ahí es donde entras tú Necesito que te encargues de él Pero en silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? No nos queda otra ¿Y eso qué significa? Ay... ¿Para que te duele? ¡Nos vemos! ¡Tafinante! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Mierda! ¡Se acabó! ¡Ven a buscarme! ¡Disfaradle! ¡Disfaradle! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto te va a doler. De acuerdo. ¡Ah, mierda! ¡Refuerzos! ¡Ah, mierda! ¡Pu atrás! ¿Cuántos soldados ha contado? ¡Mierda! Genial. ¡Chúpate esta! ¡Va a estallar! ¡Ah, Dios! Sí, creo que es el último. ¿Qué? Por aquí. Ven a ver esto. Hay una salida de incendios. Creo que este es el mejor modo. Impúlsame. Eso es. Vale. ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Vamos, sube! Muy bien. Parece despejado. ¿Hay otro modo de entrar? Desde aquí no. Muy ingenioso. Vale, estoy dentro. Bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! Por aquí. Eso no me ha gustado Le habrán dado a un generador Ayúdame Un poco más Neita, aparta No puedo Restableceré la electricidad para sacarte ¿Esperarás? Sí, ojalá hubiera traído algo que leer El cortocircuito debe de estar arriba Siéntate, yo me encargaré Genial La luz se ha ido y la chica está atrapada Juro por Dios que si hay un zombi a la vuelta de la esquina No Y ya le va Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así, hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos... ¿Ah? ¿Premio? Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Mala suerte Nate, ahí es donde está la Zarevi, que esperaba que fuéramos en dirección contraria No nos queda otro remedio Han visto a Drake en el sector 18 Ah, mierda No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad, encuéntenlo y liquídenlo Será, hijo de puta Es hora de pirarse Venga, Nate, sigamos avanzando Maldita sea ¿Cómo diablos cruzamos? Dios, ten cuidado Maldita sea ¡Qué tengo! ¡Dame la mano! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí abajo! ¡Arriba, Leite! ¿Estás bien? ¡Sí, como nunca! ¡Allí están! ¡Le di! ¡Oh, Dios, Leite! ¿Qué se siente? ¡Están aquí! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ya venido! Ok. No, 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 el ascensor no. Pues es verdad. ¡A cubierto! ¿Qué demonios hacen? No pinta bien. ¡Mierda! ¿Qué sabe eso? ¡Se viene abajo! ¡Maldita sea! ¡Vaya! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué demonios hacen? No pinta bien. ¡Mierda! ¡Se viene abajo! ¡Maldita fea! ¡Salta! ¡Salta pero bien! ¡Ay madre! ¿Qué demonios hacen? No pinta bien. ¡Mierda! ¡Se viene abajo! ¡Maldita fea! ¡Vaya! ¡Salta! ¡Maldita fea! ¡Maldita fea! ¡Maldita fea! Por aquí, vamos Supongo que el hotel está en temporada baja, ¿eh? Vamos Un puente, bien ¿Qué me vas a contar? La resistencia los construyó para moverse entre los tejados Vaya suerte No, 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 no ¡Este tipo no se rinde nunca! ¡Al suelo! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Eso es otra cosa Oh ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Vale, baja el puente! ¡Ah! 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 Ese cable. Podemos bajar por él. ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Ay, mierda! ¿Está bien? ¡Oh, Dios! Esto duele. Buscaré otro modo de bajar. ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡No dispares! ¡Eh! ¡Nate! ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera. ¿Conoces a este tipo? Sí. Es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo, Zoran Lazarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa... Pero ahora está planeando algo diferente. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. ¿Qué? No. Dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son... periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevic. Así que... ¡Oh, Nate, tío! Espera, Elena. No saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. ¡Qué graciosa! No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¿Qué? Te rompió el corazón. ¡Por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No. No puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan... Si Lazarevic nos captura a ti y a mi juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Ya está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Vale! Ahora que... Yo se entiendo. Vienen con nosotros. ¿Y sigues con esto? Yo no quería problemas. ¡Puuh! ¡Uuh! ¡Ah! 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 No dispara mal para ser periodista. He estado practicando un poco. ¡No te detengas! ¡Ayúdame con esta puerta! A la de tres. ¡Una, dos, tres! Listo. Gracias. Lo podemos dejar por aquí.